Eduardo Urbina, la otra visión, diputado del PAN, ¿cómo ves esta situación? Lo que está diciendo Dolores, una sesión desagradable, autoritaria, el sabor o el mal sabor de boca que dejó para las feministas que están viendo agresión, un congreso cerrado, llaman congreso represor, digo, sí viste la carta, me imagino, o mi estimado, para que veas que, digo, no son palabras de nosotros, sino son palabras de ellas mismas, que ayer circularon un escrito en donde dicen congreso represor, sonora machista, ellas están denunciando golpes hacia sus compañeras en los videos. ¿Qué opinas de todo esto, tú como diputado, Eduardo? Buenos días Luis Alberto, prácticamente te diría que comparto todas las expresiones, creo que no es para menos, sí fue una sesión envergonzosa, fue una sesión que nos demuestra cómo no hemos logrado estar al nivel que el ciudadano requiere. Uno, hay que ser muy claros, nada justifica violentar a una mujer, nada, ni antes, ni durante la sesión, ni lo que pasó después de la sesión, en redes sociales hubo un linchamiento por unos videos. Soy claro, he visto diferentes videos y yo creo que sí hubo un exceso de fuerza, creo que eso se tiene que analizar, hay una denuncia, se tiene que investigar qué sucedió, pero nada justifica, en lo más mínimo, que se haya violentado a una mujer. En segundo plano, también importante, pero digamos menos que el tema de violentar a una mujer, tampoco se justifica y no debemos de normalizar este tipo de manifestaciones que pasó en el Poder Judicial, pasa en el Poder Juditativo, pasó en Catedral, creo que tampoco deberíamos de normalizar eso, pero lo entiendo y entiendo muy bien porque al encontrar esta barrera, y hay que ser muy claros, no fue una barrera para la sesión del viernes, una barrera que desde marzo se tomó la decisión de cerrar el Congreso por temas de, digamos, de seguridad en salud, en materia de salud, y lo que sucedía es que entramos en esa materia, es decir, cómo lograr tener esta comunicación que ellos se sientan, digamos, partícipes de las comisiones sin poder, digamos, brindar el acceso. Es decir, las puertas están cerradas no por el motivo de la sesión, estaban cerradas desde siempre, nadie, ahorita si tú vas no puedes entrar, pues, ¿no? Porque así se tomó la determinación en el tema. Sin embargo, creo que faltó sensibilidad, faltó comunicación, faltó entender el reto que teníamos enfrente, y eso logró que se nos saliera de las manos. Yo lo que digo es que creo... ¿Se salió de las manos entonces al Congreso más bien? Sí, completamente se le salió de las manos. ¿A quien a la mesa directiva también señalas, como dijo Don Ortz? A todos. A todos, porque todos pueden... Se les salió de las manos. En cierto grado participes. Yo se los comentaba a los diputados, oye, ¿por qué dices que se retire el punto de orden en este momento? La gente afuera se va a enojar porque estamos diciendo que no se puede retirar como fuera una negativa. No fue una negativa. La forma de retirar el punto de orden del día era al inicio de la sesión, cuando se votó, digamos, el orden del día al inicio de la sesión, y ahí salió de manera unánime. Entonces, tú votas de que sí salga en ese orden del día el punto número 7, que era el dictaminar esta ley, y posteriormente, una hora después, dices que lo retiren. Entonces, eso provoca, obviamente, enojo, provoca molestias. Entonces, creo que bastó claridad. También el presidente, creo que fue intolerante. Sobre todo cuando más se sabía que había gente afuera, que había actos de violencia, creo que en ese momento se debe haber parado un tema y escuchar a las diputadas que querían moción de orden. ¿Fue intolerante, dices, el presidente? ¿Fue intolerante? En algún momento creo que sí. Creo que se rebasó líneas de no permitir escuchar. Obviamente, también muchas expresiones de diputadas de querer retirar, de prohibir que se leyera cuando estaba en el orden del día, pues también creo que polarizó el ambiente. Sin culpar a uno u otro, en tal medida, creo que todos fallamos. Todos, y sí me incluyo. Fallamos porque nos faltó esta perspectiva previa a la sesión. Lo que pasó en la sesión fue resultado de lo que no hicimos previamente. Sabiendo que existían grandes problemas, grandes dudas, creo que nos quedó. Nomás que también hay que ser muy claros, las decisiones o las propuestas de dejar de socializar la iniciativa vino de las principales críticas el día viernes. Es decir, yo lo he comentado, muchas diputadas que decidieron decir que se fuera a pleno la iniciativa y que ya no se socializara más porque ya estaba suficientemente socializado. Entonces, digamos que se confió en esa perspectiva, se va acá y nos descubrimos que no, que había dudas. Y sigue habiendo dudas sobre el tema. Entonces, creo que fue una señal de golpe para decirnos, abramos los ojos. Y independientemente de que estos mecanismos no han sido suficientes para muchas cuestiones, hoy cuando se trata de violencia contra la mujer, creo que agarra un grado mucho mayor. Y creo que vamos a ser abiertos a decir, nos equivocamos, tenemos que corregir. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para corregir? Tiene que pasar a mejorar la redacción. Obviamente, compartía opiniones, por ejemplo, con la diputada Maravilloso del Río, con Morena, de si debe decir intimidad solamente o intimidad sexual. Es un debate que debemos de dar abierto. Lo que pasa es que el debate se ha hecho en mesas de trabajo. Incomoda, Luis Alberto, incomoda agarrarnos tres horas discutiendo sobre por qué tú opinas blanco y yo negro. ¿Por qué opinas que debe ser Juan o Pedro? Y queremos llegar con cosas planchaditas al pleno. Yo creo en la discusión abierta y creo que lo que he estado llamando es empecemos a hablar de frente. Arriba de la mesa, ¿quién propone cada cosa? Porque por un lado también decía diputadas de Morena criticando el tema. Es que es una ley mordaza. Y no se acuerdan que ellos son los que redactaban el artículo. Y yo se los puedo decir de frente. ¿Se tiene que corregir toda esta ley? Se tiene que corregir. Se tiene que corregir. Obviamente a niveles diferentes de grado. Es decir, yo lo que te quiero decir es que hoy por hoy hay cuatro cosas que nos están distanciando. Cuatro temas. Y de esos cuatro temas, tres vienen en un solo párrafo de un artículo. Es decir, no sancionemos, no satanicemos toda la norma. Satanicemos exactamente qué es lo que nos preocupa. Y sobre todo, hay que hacer una diferenciación. Hay que escuchar Olimpia. Porque eso nos faltó, creo que como comisión y como congreso, escucharla. Se escucharon en foros, se escucharon diputados, pero institucionalmente no se logró escucharla para saber. Porque existe un problema de origen. El Ejecutivo Estatal presenta una iniciativa. Porque para eso están los diputados para escuchar. La misma gobernadora la recibió. Es decir, digo, ¿se podrá estar de acuerdo o no? Pero digo, ¿por qué no escuchó el congreso de los diputados a las feministas? Es decir, que eso es su obligación, escucharlas. Ese fue nuestro error, que institucionalmente no se le escuchó. Sí, digo, a la voz, sí hubo diálogos de muchos diputados con Olimpia, con los colectivos, pero institucionalmente no lo hicimos. Y ese fue nuestro gran error. Y es el que tenemos que corregir. Muy bien. Para cerrar, porque se me está, ya le tengo el tiempo, tengo que cerrar. La iniciativa del Ejecutivo decía que era Ley Olimpia, pero el articulado incluía cosas más de Ley Olimpia. Y es ahí donde nos está dividiendo. Pues el tema sigue. Gracias. Se queda abierto el espacio. Gracias, diputado. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias. Gracias, Luis.